Perdóname Perdóname Más debes de saber dónde está, dónde llega el sábado mar Perdóname, me duele la piel, la acaricia Perdóname, me seguiré conmigo, si no sonríes Abrazame, porque al final de haber, tengo perdido No me comportaré como una chica sin motivo Perdóname, me suceso como quizás, no se va a perder Bajarás al mar, esa gris soledad, que entre sus brazos Tú sabes que es que siempre me expiré con tu recuerdo Con todo lo que tú me has dado sin pedirle A las manos de Dios, abrazame conmigo Perdóname, perdóname, soy sincera Perdóname, perdóname, amor Perdóname, perdóname, amor Yo soy el café Yo soy el café Perú�re, qué viento amor Yo estoy pasando Yo fui con el café, pensé que tú me llamó y amabas Más debes de saber S空zó el b傷ote No, 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 no No, 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 no